Chicos bienvenidos a un nuevo video para ganar y es, les voy a decir algo, el video es muy corto, que es muy corto, pero les voy a decir que voy a empezar a grabar una serie, una serie que se llama War Wings, en Netflix, la voy a grabar, bueno, no lo voy a grabar, pero les voy a dar cada capítulo y cada día les voy a dar dos videos de capítulos de War Wings.